Hola a todos, queridos amigos, en esta temporada tan especial, quiero tomar un momento para enviarles mis más cálidos deseos de Navidad, que este tiempo esté lleno de amor, alegría y momentos inolvidables junto a ustedes queridos, que la magia de la Navidad ilumine sus corazones y les traiga paz y felicidad, que cada risa sea contagiosa y cada abrazo sea sincero, que encuentren tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa y agradecer por las bendiciones que nos rodean. En este espíritu festivo, les deseo a todos y a cada uno de ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que el próximo año esté lleno de éxitos, aventuras emocionantes y momentos que atesoran para siempre. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad, felices fiestas y que el espíritu de Navidad les llene de alegría y esperanza. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!